Bueno, muy bien, como les anuncié al principio, bueno, ya tenemos con nosotros nuestra invitada, Liliana Herrera, que muy amablemente, bueno, acepta venir y conversar con nosotros. Ustedes recordarán que en el día de ayer les mostramos un pequeño video e imágenes con un comunicado de cómo se está trabajando actualmente desde el movimiento Evita. Y Liliana, obviamente, como persona que está a la cabeza, ¿sí?, de este movimiento en nuestra ciudad, queremos que nos explique un poco más, que nos amplíe un poquito más, porque, claro, como decía también antes, hubo varios cambios, entre ellos ya de plano el nombre, ¿sí?, que no es más desarrollo social, sino capital humano. Así que, bueno, esto obviamente, seguramente tendrá otros cambios al interior del movimiento que ella nos va a explicar mucho mejor. Liliana, muy buenos días. Buenos días a ustedes y gracias por recibir mi presentación, por supuesto. Lili, bueno, cuéntanos un poquito, bueno, cómo estás atravesando estos cambios y, bueno, ¿cuáles fueron los más profundos, tal vez, que, bueno, llegaron a ustedes como movimiento desde, obviamente, las decisiones a nivel nacional? A nivel nacional, sí. Bueno, a ver, un poquito. Haciendo un reconto de esto, bien lo dijiste vos, desde el gobierno nacional, cambian el nombre a los distintos ministerios, a los distintos desarrollos sociales, no es más, se llama capital humano, potenciar trabajo, deja de ser potenciar trabajo el nombre y pasa a tener dos espacios, ellos dicen partimos en dos, en dos espacios distintos, uno se llama volver al trabajo, que es de 18 años a 49 años, y el otro de 50 para adelante sería una contención social. ¿Qué significa esto? Significa que de 18 a 49 años tienen que estar confirmando en qué, la otra parte también, pero esto especialmente tienen que estar confirmando en qué están haciendo, estudiando, capacitándose en algo y, por supuesto, relacionándose con el trabajo. A ver, para nosotros no es nada nuevo, el que nos conoce en salto sabe que siempre lo hicimos, siempre los nuestros, yo defiendo el distrito de Salto, donde estamos viviendo Evita, porque siempre han trabajado, tanto las mujeres como los hombres están cumpliendo, por el sueldo que tienen dan una prestación. Que por ejemplo es cuál, vos tenés un grupo de gente a tu cargo, que son cuántos al día de hoy? Y al día de hoy hay más o menos 80 serán. 80 personas a tu cargo. 80 personas, ¿por qué? Vuelvo a hablar. Puros nuestros eran de Levita, 50, 50 y algo. Sí. Pero después las distintas organizaciones como Libres del Sur y Barrios de Pie en algunos, por distintas diferencias o no congeniaban como estaban trabajando, hablaron con nosotros y decidieron pasarse con nosotros. Ok, o sea que tenemos que decir, esto es importante que haces vos un poquito ahí hincapié, en el hecho de que Movimiento Evita absorbe a Barrios de Pie y a Libres del Sur, a ambos movimientos también. Estos movimientos que eran más bien de izquierda, podríamos decir, pasan a ser de Unión por la Patria. Exacto. Bien, o sea, se cambian directamente de bando político. O sea, en el caso nuestro, en este distrito, en otros lados se manejan de otra manera. De todos modos, acá en Salto hay una pequeña rama de Barrios de Pie, que es la compañera Claudia Aliata. Sí. Con la cual tenemos muy buena relación, ella tiene pocos compañeros con ellas trabajando, pero tiene muy buena relación y la conozco desde hace muchos años. Da la casualidad de que fui su maestra de catecismo, no saquemos el tiempo de edad. Entonces nos conocemos mucho, ella sabe mi forma de trabajar, se acercó, así que por lo tanto las decisiones siempre recalen en el conjunto. Sí. Pero no así lo anterior que había, ni de un lado ni del otro. Sí tengo que decir que la gente que se acopló con nosotros, con mucho respeto, se acoplaron a la forma de trabajo nuestro, no hemos tenido problemas en absoluto. Así que en ese contexto está muy bien y bueno, ustedes saben que yo soy un poco media rígida en eso del trabajo, porque creo que es lo que las dignifica, tanto a los hombres como a las mujeres. Entonces, en salto, a nosotros no nos modifica en realidad el cambio de nombre, que decía mi abuelita tanto Gregorio, pero bueno, es más de lo mismo, de todos modos. Y la otra parte que les explico es la de contención social, es de personas de 50 años para arriba y de mamás que tienen más de 4 hijos. Ok. ¿En qué implica esto? Que quizás a la mamá de más de 4 hijos se les complica ir a trabajar en el comedor, hacer una prestación al comedor. Se les complica ir a otro lado. De todos modos, vuelvo a reiterar, dentro del staff que tenemos, hay una parte que está en los comedores y ahora voy a explicar por qué. Y hay una parte de compañeras también que están trabajando cuidando enfermos de niñeras en asilos, en algún geriátrico también prestando horas. ¿Qué implica esto? Esto implica que esa gente no se quedó con el sueldo que cobraba o que ahora cobra de volver al trabajo y de contención social. Los nuestros siempre siguieron aportando al trabajo. Eso significa y les da valorización para seguir estando en este plan, ya me moló. Ok, o sea que estas 80 personas que están a tu cargo actualmente, tienen no solamente el trabajo que hacen dentro del movimiento, sino que además tienen sus trabajos particulares. Exacto. Las 80 personas están trabajando. Están trabajando. Hemos tenido unas cuantas, no son bajas, son buenas bajas con alegría, porque hay personas grandes que se han jubilado, tanto varones como mujeres, pero siguen pertenciendo a Levita. Claro. Tenemos alrededor, en total, desde el movimiento, ahorita somos más de 100 personas, pero hay muchas personas que no tienen este modo de trabajo, sino que simplemente se han acercado a Levita políticamente. Ah, ok, por lo político. Exacto. Ahora, con respecto al Pintando Escuelas, que te vimos en algún momento también, bueno, ¿no?, acompañando a los trabajadores que hacían su trabajo dentro de alguna institución educativa. ¿Eso se continúa? Eso continúa. Bueno, teníamos planificado comenzar el sábado pasado, pero bueno, vieron que todo esto temporal mal, así que comenzamos, ya tenemos todo organizado con la directora de la Escuela 27. Muy bien. Que, si bien se hizo una parte años anteriores, ahora hay otra parte para hacer, también para seguir aportando siempre, como siempre digo, a la educación, y para que en la parte edilicia nuestros hijos, nuestros nietos que van a ese lugar, estén conformes, estén cómodos, y que la escuela esté linda porque es el lugar de residencia de los chicos. Totalmente. Aparte de la Escuela 27, hay que decirlo, eso es un paréntesis que hacemos, hace un gran trabajo y hay mucha cantidad de alumnos. Mucha cantidad. La verdad que la escuela está muy linda, y bueno, siempre es importante estar cerca, ¿no? Sí, 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 aparte, a ver, el convenio de palabra que tenemos, que si bien le abramos acta, porque somos siempre ordenados en ese contexto, se trabaja con consejo escolar y con el municipio, mediante la directora de educación, que es Cristina Patriarca. Perfecto. Siempre lo hacemos en el conjunto, así que eso va a seguir estando exactamente igual, pero por una decisión nuestra, vuelvo a reiterar, cada distrito tiene un formato distinto de trabajo. El nuestro es este. Aparte de eso, cuando por ahí dicen, desde volver al trabajo, ¿qué significa? Según la planificación del gobierno, significa que la gente más joven puede ser tomada por una empresa o por un lugar donde le paguen un sueldo en blanco. Eso te iba a preguntar, ¿es posible ser parte del movimiento, cobrar un plan desde, digo, como parte del movimiento y trabajar en blanco? Mira, eso está en un stand-by, para mí es una nebulosa muy grande, explico por qué, desde mi óptica. Sí. Ojalá esté equivocado. Pero yo creo que es una bomba de humo tirada, ¿por qué? Porque cuando desde el nivel nacional estamos viendo tanta cantidad de despidos, que según ellos todos eran ñoquis, pero tanta gente en la calle, de 10, 20, 30 años de trabajo, decime de qué manera van a insertar a los que pretenden insertar desde este contexto. ¿Puedo decir que los van a sumar a los planes? No. No, no creo, no creo, porque la idea es justamente inclusive tener estos dos años correspondientes y después si la gente logra ubicarse en un trabajo seguro, sí se les estaría dando de baja. Ahora, de acuerdo al contexto que tiene el gobierno nacional... O sea que, digo, volvemos a la pregunta, si tienen trabajo en blanco no puede tener un plan. Yo diría que no, pero esas son las ideas que van tirando, que se entrelazan y a su vez ponen en duda un montón de cosas. Porque entonces, si a vos una empresa hoy no te está tomando porque no puede y está despidiendo gente, ¿quién va a creer que va a tomar a alguien que tiene un plan y pagarle en blanco? Explicame la ecuación porque no la he dicho. No, pero, por ejemplo, cuando uno va a pedir trabajo y está cobrando un plan, va a pedir trabajo, presenta currículo y no necesita decir que está cobrando un plan. Claro. No es un requisito decir, bueno, yo estoy cobrando el plan de, no sé, volver al trabajo. No, 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 por supuesto que no. Yo lo que sí considero... Porque la empresa es privada, la empresa. La empresa es privada, pero explícame, ¿qué empresa puede llegar a tomar a alguien cuando hay despidos en el medio y cuando tiene, o sea, despidos masivos? ¿Pero los despidos son a nivel nacional los que son ministerios y que viven del Estado? ¿O vivían del Estado? Sí, supuestamente es en todo ese contexto. Ahora hay empresas que, vuelvo a reiterar, yo siempre defiendo la parte digital nuestra. No significa que uno no se empate con lo nacional, porque le repercute, pero el enredo de allá arriba es mucho más grande. Es terrible, ¿no? Que es tremenda, que asusta a la gente, por supuesto, y lleva a un montón de cosas que son inentendibles. Por lo tanto... ¿En Salto no hubo recortes? No. En Salto la gente no. ¿Ni ningún tipo de baja, por ejemplo? No. La única, vuelvo a reiterar, esa compañera que tuvimos, pero ya el mes que viene presentamos toda la documentación correspondiente, inclusive el acta de nacimiento de la señora, y el mes que viene se lo estarían reentegando. A ver, entonces, quiere decir que a nivel nacional, a ustedes como movimiento, les van a pedir los papeles o de personas que están acá. Ya lo mandamos. Ya lo mandaron. Ya mandaron todo. A nosotros, a ver... ¿Qué les pidieron? Contame qué les pidieron. Un 31 de noviembre del año pasado, antes de asumir, ellos, desde Capital Humano, me mandaron un mail personal, donde decía que los referentes de arriba no existían en conexión más, ya me sé, desde arriba, Chino Navarro, Beltrán, Rachid... ¿No está más en Chino Navarro? No, no, están políticamente en el escarafón correspondiente político, por supuesto que siguen estando. Pero, digamos que lo que ellos decían, Emilio Pérsico, que era el que manejaba todo esto, según ellos, no tiene más conexión con ellos. No tiene más conexión con ellos en lo nacional, lo cual delimita para arriba. O sea, ellos en directo nos mandaron un 31 de noviembre para que el día primero teníamos que entregar toda la documentación correspondiente. ¿Qué implicaba? ¿Qué implicaba? El nombre del compañero, número de documentos, número de cuil, un número de celular para contactarse con el compañero si era necesario y, a su vez, en qué lugar estaba trabajando y en qué dirección. Perfecto. Y nosotros lo hicimos, trabajábamos toda una noche con las chicas, todo lo que correspondía al 1 de diciembre y el 1 de diciembre 10 de la noche. Tenías todo. Teníamos todo. Y ¿cuál fue el resultado de todos esos datos que vos les mandaste? ¿Hubo algún recorte? No, en absoluto. Para nosotros no fue nada nuevo. O sea, pero no hubo ningún cambio entonces. Pero no, pero a ver, cuando yo insistía, que vuelvo a reiterar siempre, digo, yo defiendo los míos y el distrito de Salto porque es el lugar donde nosotros trabajamos. Cada distrito tiene su modo operandi con el cual a veces coincido y a veces no. Pero yo defiendo lo nuestro, lo que es aquí. A ver, en Salto nunca nos vieron cortar calles, nunca nos vieron hacer una manifestación porque no correspondía. Porque nosotros tenemos otro contexto de vida. Exacto. Tenemos el contexto de la palabra trabajo como dignificación de la persona y la familia. En ese contexto tenemos la suerte de poder trabajar codo a codo políticamente con el intendente. De todos modos yo he trabajado estando otro intendente que era de Badomurgo en ese momento también y lo he trabajado correctamente. Yo siempre digo donde hay respeto uno puede manejarse correctamente. Podríamos decir entonces, de todo lo que vos estás planteando, que lo que no hay ahora son los intermediarios. Exacto. Pero eso está bien o estaría mal. No. No, no, no. A ver. Porque digo, vos estás a cargo de un movimiento. Exacto. Ahora, bueno, lo que tiene que llegar para el movimiento desde Nación llega a la persona que conduce ese movimiento de una manera directa en la misma ciudad que tiene un resultado como el que tenemos. Exacto. Que no es el mismo resultado que hay en todas las ciudades. En todas las ciudades. Exacto. Entonces creo que es la manera, siempre digo, ojo, yo no soy Chanta Magdalena, siempre cargo con ese dicho, pero a ver, en el contexto de clarificar cómo se trabaja, se trabaja de esta manera. Por eso logro hacer una reunión masiva y que todos los compañeros estén en el lugar, por ahí soy muy, me enchincho mucho cuando no cumplen con el trabajo correspondiente o no van a la reunión porque a veces necesitamos la reunión para clarificar algunos temas y a veces siempre les digo, no se enganchen con las cosas en las redes sociales, no se enganchen con las bajadas que hay, que a veces hay entre Strucho, esto o el otro o este otro, que les mandan distintas informaciones. Siempre vamos manejándonos con lo correcto y paso a paso como corresponde. Ahora... Bueno, y esos son los resultados entonces de lo que vos tenés ahora. Sí. No tenés bajas, no tenés problemas, o sea, con nada, ni siquiera a pesar de las decisiones a nivel nacional. A nivel nacional, inclusive por eso digo, a ver, yo revalorizo un montón el trabajo que se hace articulado, siempre lo he hecho, lo sigo haciendo. Sí, que es importante, sino de otra manera es difícil de trabajar. Y porque de otra manera, a ver, cuando uno se corre del lugar para trabajar individualmente, creo que ahí empiezan los conflictos. Exacto. Cuando uno quiere echar agua para su molino solo. En este caso, vuelvo a reiterar, municipio siempre ha estado al pie del cañón con nosotros. Ahí vemos algunas imágenes de cómo se trabaja en... Estos son los comedores, ¿verdad? Estos son los comedores. Contame un poquito de eso. Es balaco, trocha, en el cual tenemos chicas que van rotando, o sea, por lo que ellas cobran, por la prestación que hacen, colaboran en los comedores que en este momento ha subido muchísimo la cantidad de chicos y de gente adulta que va a comer un plato de comida. Entonces se necesitan y allí están cumpliendo los chicos. Y digamos, cuando ellas van a cobrar, saben que no son un planero. Ellas están dando una prestación... Como cualquier trabajo. Como cualquier trabajo. Y creo que es lo mejor porque las dignifica. Pero absolutamente. Las dignifica un montón. Y en esto tuve que decirles, chicas, vamos a hacer esto para visibilizar porque les corresponde también a ustedes. No solamente esto, me lo pidieron de arriba, también lo mandamos como corresponde. Y tiene visibilización correspondiente. Nosotros de los muchachos pintando escuelas tenemos las certificaciones de la terminación de obras firmadas por un ingeniero. Que no en todo se los da. Me encanta, me encanta esto. Me encanta que se sepa, ¿sí? Lo que se está haciendo. Se tiene que saber. Pero sobre todo, ¿sabes lo que me pasa con esto? Que el movimiento no tuvo bajas, no tuvo diferencias, no tuvo problemas. No. Porque trabaja con transparencia. Si todos los movimientos trabajaran de esa forma, no habría tanto problema. ¿Sí? ¿Hubo algún aumento o algún cambio? No, 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 está congelado. ¿Desde cuándo? Y está congelado desde... Porque hay que decir que también eso es importante justamente porque la inflación nos está comiendo. Está congelado desde enero, fue la última vez. Ajá, enero de 2024. Exacto. Está congelado, que eso lo están tratando ellos. Por eso digo, esto va día a día de acuerdo a cómo ellos vayan... ¿Quién pelea por ese aumento? ¿Quién da la cara por ese aumento? Ninguno. Es la certificación del trabajo que uno realiza. Ok. Muy bien. Y eso me parece correcto. Eso me parece muy bien. De todos modos, volvemos a reiterar. Políticamente, el movimiento Evita sigue haciendo plenario, sigue trabajando en lo político. No en este acuerdo, digamos, de nación con los distintos convenios de trabajo con la gente, que a mí me parece lo correcto. A ver, cuando yo acepté tener la gente de esta manera, a mí me puso contenta que el compañero iba, retiraba del banco su tarjeta y cobraba su... Él, que antiguamente, años luz, esto no se hacía. Claro. Y vuelvo a reiterar, esto en Salto puede realizarse, gracias, y vuelvo a reiterar. Quizás a muchos no les guste, pero saben que yo no tengo filtro y soy sincera en esto. Gracias a que el intendente que tenemos, el cuero Alessandro y Camilo han tenido una apertura tremenda, si bien yo siempre he trabajado políticamente con ellos, pero es una apertura tremenda porque saben que aportamos un granito de arena al trabajo del pueblo. Totalmente. En lo que corresponde. Entonces, los nuestros, donde se necesitan y donde van a estar visibilizando el sueldo que cobran, allí van a estar. ¿Se puede saber cuánto es aproximadamente el sueldo? Sí, 78.000 pesos por mes. 78.000 pesos por mes cobran. Exacto. Y hay, por ejemplo, ¿tienen un cupo limitado de gente a la que pueden tener a cargo? ¿Vos tenés un cupo limitado de decir, bueno, yo puedo tener tanta cantidad de personas a cargo más que eso o no? Mira, en realidad no, eso no, en su momento, ahora hay un cupo porque no hay más altas ni nada por el estilo, pero en su momento no había porque había, pero yo considero que cuando vos querés hacer las cosas bien, estamos hablando de un distrito chico como el nuestro, tenés que tener la posibilidad, justamente si querés conducir, de poder saber que aquí se llama Juana, que aquí se llama Pedro, si vos tenés 300, 500, 1.000, 2.000 personas. No, no, es imposible. Entonces, yo considero de que eso es bien, y debe ser un problema el mío, a mí me cuesta mucho delegar las responsabilidades, si bien considero de que eso es necesario porque el cambio generacional viene y hay que hacerlo, pero de todos modos, yo por eso a veces siempre digo y resalto que Camilo es un chico que escucha a los mayores, y le gusta mucho esto de lo social además, muchísimo, 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 está muchísimo en lo social, presente, trabaja durante muchísimas horas y yo creo que eso hay que resaltarlo porque no es fácil que un joven se comprometa y a veces acepte los consejos de un adulto, Entonces, creo que acá tiene la ecuación directa que es cierto, que es en realidad lo que yo siempre admiro de los japoneses, siempre digo, o los chinos, se basan en la experiencia del adulto, aportando con lo nuevo que viene y de ahí salen a través. Exacto, bueno, esto que decías es importante porque, bueno, tenés un buen control y también es lo mejor que hay que la gente no necesite de un plan. Exacto, no, no. Lo más importante sería que, ojalá ningún argentino necesitara de un plan. Por favor, a ver, el que me conoce yo trabajo desde que tenía 29 años en adelante, tengo 71 años y nunca dejé de trabajar y me siento con ganas de seguir trabajando. Y hablando de seguir trabajando, estás de concejal, Liliana Herrera, contame cómo es eso, cuándo asumiste, cómo fue esta transición y, bueno, cuáles son tus objetivos, ¿no? Digo, llegaste al Consejo Deliberante, que es un lugar también muy importante, donde se discuten varias cosas o prácticamente todo del distrito correspondiente y de acciones que se hacen y de obras. En realidad, bueno, el que me conoce sabe que hace más de 20 y pico de años que trabajo en política y siempre lo he hecho del codo a codo con el culo Alessandro, que siempre decimos somos los más viejitos. Y hemos pasado por muchas, muchas cosas buenas, dolorosas, tal, pero siempre... ¿Se han peleado también? Hemos discutido mucho. Muy bien. En alguna oportunidad hemos discutido, pero siempre con respeto. Él sabe que mi límite es el respeto y, por lo tanto, yo lo quiero muchísimo, lo respeto muchísimo y él también hace lo mismo conmigo. Y creo que eso ha validado tanto tiempo de trabajo en conjunto. Y a su vez, de este desprendimiento de decir, a ver, yo de tantos años podía haberle exigido... Mirá, yo hace 10 años atrás hubiese querido ser concejal. Yo siempre me avalo en palabras del padre José Carabal que él decía, cada cosa llega a su tiempo. Y es cuando no está preparada. Por ahí puede ser más joven, más grande que sea. Y creo que esto, en mi parte, tuvo mucho que ver, Camilo, también en que yo llegara a ocupar este lugar. Porque era como un reconocimiento a tantos años de trabajo. Y en lo cual, hoy sí me siento segura. Años atrás no, pero hoy sí me siento muy segura. Estoy muy cuidada por el bloque nuestro, que son todos más jóvenes que yo, por supuesto. Pero muy cuidada y aprendiendo muchísimo de alguien que sabe un montón, que es el presidente del Consejo Liberante, Juliana Ignora. Que es un chico excepcional, con mucha inteligencia, siempre se lo dije, desde antes de estar. Y del cual aprendo muchísimo. Y con la libertad que siempre me caracteriza para trabajar y que me da tanto Camilo como el curio. Me encanta. Hablando de libertad, ¿cómo se lleva con los otros bloques? ¿Por qué? Ustedes saben que en el Consejo Liberante está Unión por la Patria, la Libertad Avanza. No, muy bien. El pro, lo sé. Es muy cordial, es muy cordial el trato. Cada cual tiene su postura, por supuesto, política en distintos lugares. Por eso estamos ahí, por supuesto. Pero muy cordial, es un Consejo Liberante muy cordial. No hay agresión ninguna, no hay falta de respeto. Me parece que eso es lo bueno para transmitir. Porque creo que a doña Rosa no le debe importar que nosotros nos insultemos adentro, nos peleemos o algo. Por ejemplo, si se... Soluciones. Está bien. Y si se plantea alguna cosa en la que algún bloque no está de acuerdo o... Se debate. Se debate, me imagino. Se debate. Porque si no sería tristísimo traer un Consejo Liberante. No, no, no. Se debate, se debate muchísimo. Inclusive hay veces que terminamos que parece que no nos vamos a mirar cuando salimos. Y después somos todos saludos y saludos porque termina ahí la cuestión. Yo siempre creo que, si bien el Consejo Liberante es un ámbito político en el cual hay que debatir políticamente cada bloque por su lado, no, pero también es un lugar que el vecino votó para que estemos para solucionar la infinidad de cosas que hay. De todos modos, volvemos a reiterar, hay muchas cosas por hacer, hay cosas que se van a poder hacer, hay cosas que no. Tristísimamente no podemos decir que hay obras para realizar, porque bien saben que a nivel nacional está todo cortado. Nos hubiese encantado poder tantas obras que hay de por medio y que tenían Proyecto del Cura. Y si hay algo que yo recalco del Cura siempre es que no baja los brazos. Viaja permanentemente, golpea puertas, va, viene y sigue. Hay muchas obras, ¿no es cierto? Que seguramente se van a poder hacer, otras suponemos que no. ¿Les quedó alguna que sepa que no pudieron ni siquiera empezarla? Ah, ¿qué pasa con el Camino a Verdier? ¿Hay datos de eso? El Camino a Verdier, mira, el Camino a Verdier es algo que está peleando desde hace mucho, mucho, mucho el Ejecutivo en esto y es algo que va para largo, inclusive yo creo que hay temas que si bien vienen acarreando desde hace mucho tiempo por cuestiones que se podían haber hecho y no se hicieron y volvemos a reiterar lo mismo, cuando el Ejecutivo de cada distrito la pelea para su distrito pero no tiene el acompañamiento correspondiente y en este caso la vialidad viene casi siempre a nación, vuelca a provincia, pero si provincia no tiene, creo, estoy aprendiendo palabras, creo que se llaman goteos, no se puede hacer nada porque, a ver, si vos recaudas nación, todo lo que recaudas, pero sacó todos los subsidios que lo están pagando todo el mundo, volvamos a lo mismo, yo siempre digo, si era necesario sacarlo, correcto, pero era necesario sumir a un pueblo y a una nación al punto en el cual está que hay mucha gente desesperada que no puede pagar la luz, no puede pagar el gas, no puede pagar el agua, no puede pagar los alquileres, no puede pagar la comida, era necesario, porque si no seguimos con el mismo, a ver, cuando estuvo otro gobierno, el que entraba le echaba la culpa al otro, cuando salía el este le echaba la culpa al otro y este le echaba la culpa a 100 años atrás, no creo que haya nacido, el año pasado también hubo problemas para pagar el gas, a ver, pero, haz de calma, haz de calma, hagamos la mega culpa y yo soy una de las primeras que reconozco, en los errores que se cometieron no hubiésemos perdido, si se perdió y hoy hay, ¿quién tenemos en la nación? Es porque no se hicieron las cosas bien, las cosas se hicieron mal, las cosas se hicieron mal, pero vuelvo a reiterar, quizás nuestro error a veces como militantes desde abajo, es cuando tenemos, lo que estoy diciendo, se lo dije al chino navarro en una conversación con el cual tenemos vía telefónica siempre alguna charla, es hacer la culpa los conductores de distintos espacios que a los de arriba no les ponemos un freno y decimos, paren, nos estamos dando la cabeza contra la pared. Pero acá, vuelvo a reiterar, la política tiene tantos vericuetos que son los que a mí a veces no me gustan. Exacto, bueno Lili, la verdad que te agradecemos muchísimo realmente toda esta información, todo lo que nos aclarás. Por último quería preguntarte, porque bueno, hablamos un poco de Nación, pero ¿tienen alguna comunicación con provincia? Porque sabemos que estuvo Axel Kicillof cerca, estuvo el intendente también con Axel Kicillof. El intendente, o sea, el cura Alessandro, está viajando asiduamente acompañando al gobernador a distintos eventos, en distintos distritos, distintos eventos que hay, que se realizan, lo está acompañando muchísimo. Es beneficioso para Axel, indudablemente que sí, el esfuerzo que él está haciendo. Y a su vez creo que también políticamente a él le sirve muchísimo, porque no nos olvidemos que tiene un sexto mandato, y no nos olvidemos que si bien en Salto a nivel nacional ganó la libertad de avanza, Salto reconoció en la gestión del cura Alessandro, por lo cual ganó por el 50 y pico por ciento. Sí, totalmente. Entonces yo creo que eso es lo válido para nosotros y lo que tenemos que defender. Vuelvo a reiterar, las cosas se hicieron, las cosas están para hacer, y el hecho de que él esté muy pegado a Kicillof, quizás sea una proyección para él más arriba. Excelente. Bueno, eso es un dato, sí. Tal vez sea una proyección para el mismo intendente para estar más arriba. Así que bueno, es toda la información que nos ha brindado la señora Liliana Herrera. Muchísimas gracias, Liliana, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por siempre invitarme.